a dar a conocer algo aquí donde no nos ven, para que no se vayan a enojar. Bueno, ya no nos ven los reaccionarios, ya quedó claro de que este diálogo circular los altera mucho, y qué mejor, por su salud. No nos vean, que no se molesten. Además, la verdad, la verdad, la verdad, hablando en plata, no debemos enojarnos, no somos enemigos, no hay que odiar, no hay que amargarse, hay que darle gracias a la vida. No somos enemigos y acaso adversarios. Tenemos dos visiones o más distintas, pero eso es la democracia. Lo otro es dictadura, cuando hay un pensamiento único. La democracia es la pluralidad, el derecho a disentir. Si no, imagínense lo aburrido que sería la vida. Si no, nos vamos a dar el gusto de ver marchando a la señora Piña y a este… ¿cómo se llama este? Aguilar. Eso es bueno, esa es la democracia. Y la libertad no se implora, se conquista. Y hay que defender ideales, principios, defender las causas que enarbolamos. Por eso tenemos que estar contentos, satisfechos. Miren lo que les voy a mostrar, lo de hoy, la encuesta. Voy a tirar un poquito de aceite. Este, la encuesta de hoy, la que hacen esta empresa. ¿Cómo se llama la empresa? Mording Cons. La hace cada semana. Subimos dos puntos. Muchas gracias a la gente, por su confianza. Y ¿saben por qué la doy a conocer? Entre otras cosas. Porque así nos damos confianza. Porque hay quienes se ponen nerviosos, se desesperan, como es tanto el bombardeo, ¿no? Porque es 24 horas, un día sí y el otro también. En radio, televisión, periódicos. Pero no está funcionando, ¿eh? La máxima de Goebbels, el propagandista de Hitler. Esa, según la cual, una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Ya no funciona. Y ¿saben por qué no funciona? Y nunca pienso yo que ha funcionado como tal. Solo funciona en las dictaduras. Esa máxima. ¿Cuándo el poder controla todos los medios de información? Entonces, sí funciona. ¿Qué fue lo que pasó en el 2006? Bueno, ni entonces les funcionó. Pero sí tuvo más efectos. Cuando desataron la campaña de que yo era un peligro para México, peligro. Peligro para México, 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 peligro para México. En radio, televisión, día y noche, periódicos. Pero porque tenían en ese entonces todo, 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 controlado. Ahora tienen control de la mayoría, pero ya no. Ya no porque están las redes sociales. En ese entonces no había las redes sociales. Entonces, controlaban todo. Sobre todo la televisión. Y la radio. Pero la televisión era… Yo recuerdo que cuando estaba esa campaña, nos dejaron como 15 días o tres semanas sin mensajes a nosotros. Porque supuestamente no pagábamos por adelantar. Entonces, todo era peligro para México, peligro para México. Y, repito, ni así les funcionó porque tuvieron que acudir al fraude, a robarse la elección. Pero ahora menos, porque ahora están las redes sociales. Y aunque siguen con lo mismo, no hay objetividad, no hay pluralidad. Todos los medios sesgados, honrosas excepciones que hay que reconocer, ¿no? Muy pocos medios de información que tienen cuando menos uno, dos, tres comentaristas distintos. No hay, todos, ladeados. Por eso, es decir, la gente ya no les funciona. No se enojen cuando están en la radio golpeándonos. No se enojen porque no pasa nada. No pasa nada y aquí está la prueba. Y ojalá y también los medios cambien. Hasta por el bien de ellos, porque se están quedando sin audiencia, sin lectores, los periódicos. Y son las redes las que están teniendo más fuerza. No, 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 está muy bien, es que está muy bien, él está muy bien posicionado. Yo tengo una explicación, además que no la puedo exponer, pero sí tengo una explicación. Este, y ya es el segundo país con más población en el mundo, ¿no? Después de China. ¿Cuánto tiene? Como mil trescientos. ¿Eh? Mil trescientos millones. Mil trescientos millones de habitantes. China debe traer mil cuatrocientos más. Pero la tendencia es que la India lo va a superar a China, va a superar a China, la población. Mil cuatrocientos a India. Ya superó a China. ¿Y China? No, todavía no está. Pues por mil cuatrocientos dos se tienen, eso están. Caen parejos, sí. Son dos países con más población del mundo. Muy bien.